Hoy conocemos miles de estrellas y están dispersas por todo el universo. Por regla general, las estrellas que conocemos son de tipo estándar, que caen en una clase en particular. Sin embargo, a veces nos encontramos con algunos objetos realmente fascinantes, cuyas propiedades no son tan fáciles de explicar. Uno de estos cuerpos celestes es Mira, una estrella moribunda que viaja a una velocidad increíble. Una de sus características peculiares es su cola, que se extiende por varios años luz. La mayoría de las estrellas de la Vía Láctea giran lentamente alrededor del centro de la galaxia. Su apariencia es bastante reconocible y su velocidad es aproximadamente la misma que el gas interestelar. Nuestro Sol, por ejemplo, pasa a través de la nube interestelar local a una velocidad de unos 25 kilómetros por segundo. Pero Mira realmente destaca en este aspecto, ya que se mueve a través del gas en el espacio interestelar a una velocidad de 130 kilómetros por segundo. Como resultado de tan asombrosa propulsión, el material derramado simplemente retrocede, formando así la cola única. Esta es la característica que hace de Mira una de las estrellas más peculiares de la constelación de Cetus. La cola de esta estrella fue descubierta en 2007 con la ayuda del telescopio espacial ultravioleta en órbita GALEX. Un grupo de astrónomos recibió imágenes de alta calidad de luz ultravioleta de Mira, donde la cola compuesta de gas y polvo puede ser vista claramente. Al principio esta formación dejó perplejos a los científicos, ya que la estrella había estado bajo observación por más de 400 años y no se había visto la cola. Y resultó que la razón de esto fue que antes no se habían tomado fotografías de la estrella en el espectro ultravioleta. La longitud de la cola alcanza los 13 años luz, que es tres veces la distancia del Sol a la estrella más cercana, próxima a Centauri. Como ya he mencionado, se formó por material que se desprendió en el curso del movimiento de la estrella a través del espacio. Cada 10 años, Mira arroja aproximadamente tanto material como la masa de nuestra Tierra. Al estimar la longitud de la cola y la velocidad de la estrella, resulta que el material al final de la cola fue arrojado hace unos 30.000 años. En cuanto a la masa total del material derramado hasta ahora, puede ser hasta 3.000 masas terrestres. Aunque es maravillosa, la cola no es la única característica que distingue a Mira de otras estrellas. Su segunda característica es su extraña formación, que también se puede ver en las imágenes transmitidas por el telescopio Gálex. Lo más probable es que se haya originado como resultado de la velocidad con la que viaja Mira a través de la nube galáctica. El arco que podemos ver al frente se habría acumulado en muchos años como resultado de la colisión frontal con partículas de gas interestelar. La mayor parte del material derramado está compuesto por átomos de hidrógeno. Una vez que se desprenden, pierden gradualmente su ímpetu y liberan la energía en forma de rayos ultravioleta. Y son estos rayos los que fueron capturados por el telescopio Gálex. Mira es conocida como una estrella binaria variable pulsante. En sus períodos de máxima luminosidad es la estrella más brillante de su constelación. Incluso con el brillo mínimo se puede ver con binoculares. La mejor época para observarla desde nuestra Tierra es octubre y noviembre. Hace miles de millones de años este objeto era una enana amarilla. Y hoy en día, los viajes estelares de Mira están llegando a su fin, estando en una de las últimas etapas en vida de una estrella. Su sistema comprende dos compañeros estelares, Mira A, una gigante roja, y Mira B, una enana blanca. Ambos objetos están a unos 417 años luz de la Tierra, y la distancia entre los compañeros es de 70 unidades astronómicas. El primer componente del sistema es una estrella variable pulsante con una magnitud aparente media de 3.5. Sin embargo, dependiendo de la fase, el valor puede fluctuar entre 10 y 2. Solo para comparar, la magnitud aparente de Sirio es menos de 1.46. La masa del primer componente es aproximadamente 1.2 la masa del Sol. Pero su radio es 360 veces la del Sol. La razón de tan impresionantes dimensiones y una masa comparativamente pequeña reside en el hecho de que, como Mira A es una gigante roja, su densidad media puede ser miles de veces menor que la del agua. Solo para comparar, la densidad media del Sol es ligeramente mayor que la del agua. Además, una estrella que se convierte en una gigante roja tiene un crecimiento masivo y con una masa comparable a la del Sol puede, en teoría, crecer hasta el tamaño de la órbita de la Tierra. La temperatura de la superficie de Mira A alcanza los 3.000 grados Kelvin y la luminosidad supera a la solar en unas 9.000 veces. La edad de la estrella se estima en 6.000 millones de años. La gigante roja no es lo suficientemente masiva como para convertirse en supernova al final de su ciclo de vida. En cambio, arrojará su capa exterior y se transformará gradualmente en una enana blanca. La envoltura exterior en expansión forma una nebulosa planetaria que más tarde se dispersará en el espacio circundante. El segundo componente, Mira B, es una enana blanca. Como este objeto está situado cerca de Mira A, atrae el material arrojado desde las capas exteriores de la gigante roja. De esta manera se formó un disco de acreción caliente alrededor de Mira B. Y como la materia se vierte sobre ella a intervalos irregulares, Mira B también es una estrella variable. Su magnitud aparente fluctúa entre 9.5 y 12. Por lo tanto, ambos componentes del sistema son estrellas variables. Otras estrellas del universo cuya luminosidad depende de los procesos físicos que tienen lugar en su región, también entran en la misma categoría. Es importante estudiar estos objetos para comprender la naturaleza de la evolución estelar, ya que las estrellas variables a menudo se encuentran en un punto de inflexión de su existencia. Una clara demostración de cómo los objetos pueden ocultar una serie de grandes enigmas, como la estrella Mira. Las inusuales características de Mira permitieron a los científicos utilizarla como prototipo para una clasificación especial de objetos similares que recibieron el nombre Mirids. Los objetos celestes de esta variedad son estrellas variables pulsantes de clases espectrales de tipo tardío con los valores de sus magnitudes aparentes que van de 2.5 a 11. Los Mirids son gigantes que se desprenden de su envoltura externa en el curso de varios millones de años y se convierten en enanas blancas. La mayoría de Mirids no deberían ser más pesadas que dos masas del Sol, aunque pueden ser miles de veces más brillantes que el Sol debido a su capa exterior expandida. La pulsación de estos objetos suele ser causada por la contracción y expansión periódicas de estas estrellas. Esto también causa cambios en el radio y la temperatura, que dan como resultado una luminosidad variable. Y si hablamos de si estas estrellas pueden tener planetas, solo un Mirids cuenta con un sistema planetario no confirmado, R-LEO. No hace falta decir que la información sobre Mira que posee la ciencia hoy en día es bastante escasa. No sabemos si puede haber planetas u otros cuerpos espaciales igualmente interesantes a su alrededor. Pero es seguro decir que esta estrella aún no ha aparecido en los titulares y, por lo que sabemos, puede suceder literalmente en cualquier momento. Si desea ser el primero en recibir actualizaciones sobre este tema, quédese en el canal de Cosmo y suscríbase en Telegram, donde publicamos las últimas noticias científicas. Queridos amigos, espero que disfruten de las cosas que compartimos sobre todos esos cuerpos celestes en el espacio. Si desea apoyar nuestro proyecto, además de un me gusta o un comentario, no dude en seguir el enlace a Patreon. Está en la descripción de este video. Tu apoyo nos motiva a seguir haciendo nuevos videos sobre objetos asombrosos en el espacio. Y mientras nos miras, nuestro canal sigue creciendo. Mantengámonos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!